Bueno, ¿qué tal? Armé este pequeño programita, esta pequeña simulación, para explicar un poco cómo es el tema este de convertir números binarios, o números en sistema binario, a números en sistema decimal. A algunos de los alumnos les entregamos algunas tarjetitas hechas en la computadora, impresas, que simularían la posición de los números decimales respecto a un número binario. El orden de colocarlas es esta, siempre yendo de, o empezando de derecha hacia la izquierda, tenemos una tarjeta que vale 1, la segunda vale 2, la tercera 4, y así los valores se van a ir duplicando. Si vemos la última, la octava tarjeta de la izquierda, es 128. Si siguiéramos duplicando, llegaríamos al 256, al 512, y al 1024, que me da la escalabilidad de los números de capacidad en bytes, en bits, en megabytes, en kilobytes, que hemos visto también en clases. Así que este sistema de conteo de bytes, kilobytes y megabytes de 1024, está basado un poco en la escalabilidad de este sistema de conversión que estamos viendo hoy. ¿Cómo funciona esto? Yo tengo ahora todas las tarjetas dadas vuelta, con vista hacia los números, pero también puedo hacerles un clic y darles vuelta, como si las estuviera apagando, porque recuerden que en el sistema binario, solamente tengo dos estados, encendido y apagado, o en este caso apagado, y luego encendido, 0 y 1, falso y verdadero, y en este caso yo las tarjetas las podré ir dando vuelta, ¿no? Bueno, ¿cómo funciona esta simulación que acabo de crear? De la siguiente manera. Yo cada vez que le doy vuelta a una tarjeta de estas, voy a contabilizar su valor en decimal, y voy a obtener la suma aquí abajo, y luego voy a ver cómo se escribe en binario el número decimal que figura aquí abajo. Vamos a empezar por el primero. Le doy vuelta a esta tarjeta, tiene un solo punto, este número, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, en mi sistema decimal, representa el 1. Y para entenderlo un poco más, le voy a dar vuelta a la segunda, y entonces ahora tengo un 2 y un 1, que sumados dan 3. Quiere decir que el 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, en sistema binario, representa el 3 del sistema decimal. Por eso es que, creo que en clase lo dije también, que hay un chiste muy famoso en este tema, y es que existen 10 personas en el mundo, o 10 tipos de personas en el mundo, los que conocen binario y los que no. Claro, porque 10 en realidad es un 2. Es un chiste muy de nerd, pero siempre está incluido en este tema. Bueno, voy a empezar a dar vuelta a las tarjetas, y voy a ver cómo a medida que voy vuelta a las tarjetas, y voy contabilizando los puntos, se van formando números en binario, y su equivalente en el sistema decimal. Entonces lo que vos podés hacer es tener estas tarjetas a mano, les vas dando vuelta, por ejemplo, le voy a dar vuelta a esta, y entonces obtengo el 18. 16 más 2 es 18. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, es el 18. Y si yo quiero al revés, por ejemplo, acá estoy, vamos a suponer que yo quiero el número binario, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. 128 más 32 más 8 más 2 me da 170. Pero qué pasa si, por ejemplo, yo quiero buscar números, o quiero saber, por ejemplo, el número 45 en binario, cuánto sería o cómo sería en binario. Y hago lo siguiente, voy buscando. Si pongo el 64, me pasé el 45. No puedo. Pongo el 32. Le doy vuelta al 16, me pasé el 45. Pongo el 8, todavía me falta. 44, todavía me falta. 46, me pasé. 41, llegué exacto al 45, el número buscado. Ahora bien, en binario, el 45, ¿cómo sería? 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Y de esta forma, podés convertir cualquier número de binario a decimal, o de decimal a binario. Por ejemplo, le doy vuelta a este, que es un 2, me va a dar 47. Otro número que podemos buscar, por ejemplo, ya que estamos practicando, el 58. Con este me paso. Con este voy bien. 58, dijimos. Voy bien. Acá me pasé. Acá estoy bien. Este ya no lo doy vuelta, porque me pasaría. Entonces, el 58 es 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Bueno, ¿cuál es el número más grande que yo puedo obtener en decimal con estos 8 bits? Cada una de estas tarjetitas es un bit, es un pulso dentro de esta parte de la electrónica y la computación. ¿Cuál es el número más grande que yo puedo obtener? Y la respuesta es simple. Si yo le doy vuelta a todas las tarjetas, el número más grande que puedo obtener es el 255. Dijimos que del 128, el siguiente número que seguiría si yo duplicara, sería el 256. Por lo tanto, siempre, el número más grande que yo puedo obtener es el número que continúa de la tarjeta, menos 1. Por ejemplo, aquí. ¿Cuál sería el número más grande que yo podría obtener con solo 7 bits? 127, porque el que sigue es el 128. ¿Cuál sería el número más grande que yo podría obtener con 2, 4, 6? Con 6 bits solamente. Es el 63, porque el que sigue del número 32 es 64. Siempre es el que sigue menos 1. Y, por ejemplo, el número más grande que yo podría obtener con 4 bits sería el 15. ¿Por qué? Porque luego del 8 sigue el 16. Y siempre es el siguiente menos 1. Entonces, esto es un poco la mecánica que hemos visto de cómo convertir binarios a decimal y decimal a binarios. Esto es una simulación, pero se pueden hacer las tarjetitas. Son pequeñitas el tamaño de media cartita y las puedes ir dando vuelta. Así que, bueno, espero que esta explicación te haya servido. Esto es bastante mecánico. Y después lo practicamos e inclusive hasta lo podemos hacer mental si recordamos las posiciones de los números, que no son nada difíciles. Arrancamos con el 1 y vamos duplicando. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Si querés agregar un bit más, agregás el 256 y podrías formar números hasta el 511. ¿Por qué el 511? Porque lo que sigue de 256 es 512. Bueno, les mando un fuerte abrazo. Nos estamos viendo en la próxima. Gracias.